En mi cama se ha angustiado, sin disfrutar de un sueño Pensando en ti mi reina, meica tuve y ni aquel El rocío va cayendo, mojándome la guitarra Pero su cuerda me amaba, y fumo una de ley Ayer ué aveí, pene presencia soñaba No en botana se ama, el palro es a mí Esa brisa mañanera, se peñucando jazado Ayer ué aveí, pene presencia soñaba E irete peña que va, ne ventana pe allá Al de terdine de ti, con cucho mi serenata Rosa, clavel, violeta, huecu y maesa En mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama Tajo que y pajo y con evo Toro besado, un becuero Con suelo nace en ambas Con suelo nace en mi cama, 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 Gracias por ver el video